En este parte vamos a ver unos tips de fotografía antes de postear nuestra foto. Voy a enseñarles cómo podemos tomar una fotografía profesional sin la necesidad de tener un gran fondo o de tener una cámara. En este caso solo vamos a usar el celular y una camisa en tono blanco. Si ustedes quieren que sus fotos salgan demasiado profesional, yo les recomiendo mucho que usen un fondo. Por ejemplo, en tus fondos vendemos imágenes de maderas, de arabescos, fondos muy claros pero muy lindos que combinan muy bien con ciertos productos. Por ejemplo, si ustedes hacen repostería o tienen algún restaurante o sean creadores de eventos y quieren tomarle fotos en sus cajitas decorativas y ese tipo de producto, podemos hacerlo. Y es mucho más económico tener varios fondos impresos en papel y ese tipo de cosas que podamos reutilizar y que todas nuestras fotos queden diferentes a tener que tener todo un fotoestudio. Entonces, bueno, en este caso vamos a usar esta camisa en color blanco porque yo no quiero opacar el producto que en este caso va a ser joyería. Yo usé una tela blanca que se debe planchar para que no quede demasiado arrugada, pero si ustedes tienen una tela tipo seda en color blanco, yo la recomiendo muchísimo porque las fotos quedan aún más delicadas. En este caso vamos a usar esta y vamos a usar joyería artesanal para hacer la muestra de esta sección. Yo aquí voy a usar algunos collares, algunas aretas, las voy a poner de diferentes maneras para que tomemos la fotografía. En el momento de tomar la fotografía sería genial ser creativos. ¿A qué más refiero con creativos? De poner en varias maneras los objetos porque generalmente nuestros clientes nos mandan las fotografías para editarlas de la siguiente manera. Le toman la foto, no se fijan si se vio borrosa, si se movió y no la envían. La idea es que ustedes aprendan a tomar la foto, a que la tomen en varias posiciones, en varios ángulos, que se tomen el tiempo de querer ver su producto de una forma especial. En este caso yo voy a usar esta joyería, la voy a poner de esta manera. Voy a organizarla, quiero tomar varias fotos, voy a tomar en varios ángulos a ver cuál es la mejor manera. Creo que este no lo voy a poner porque ya serían demasiados objetos, pero voy a bajar estos dos. Tomamos esto aquí. Entonces voy a tomar estos dos productos. Voy a abrir mi cámara. Generalmente este tipo de celulares traen para hacer enfoque manual o para hacer una foto tipo retrato. En este caso voy a dejarlo normal en foto. No voy a usar flash, porque generalmente cuando usan flash en las fotografías y no somos profesionales en el asunto, la foto va a quedar con un tipo de luz que es muy difícil de quitar, así intentemos editar la foto. Entonces en este caso no voy a usar flash, voy a usar las luz que tengo. Si ustedes tienen la posibilidad de usar luz natural, sería mucho mejor. Si pueden tomar las fotos cerca de una ventana y pensar muy bien en el tipo de fondo que van a usar para tomar la foto de su torta, de sus cajitas, de su comida, de ese tipo de cosas. Entonces vamos a tomar esta foto. Tomemos una más de cerca. Voy a tomar en varios ángulos mis fotos. Voy a mover los objetos. En este caso voy a ponerlos así. Aquí estas aretas. Aquí estas. Y voy a tomar la foto. Un poco manual. Y miren que no necesité mucho para tomar la foto. Ahora en el siguiente video les voy a mostrar cómo vamos a editar las fotos que ya tomamos. No es muy complicado, les vamos a ver un programa que yo uso que me encanta. Es una aplicación, se puede encontrar tanto en Smartphone como en Iphone. Y les voy a dar algunos tips para retocarlas. Gracias. ¡Gracias! Gracias.